Gracias, Presidente. Miren, cuando se aprobó aquí el proyecto sobre el monopolio estatal de las armas, nosotros propusimos... Le solicito a la plenaria algo de silencio, por favor, para escuchar al Senador Ibe. Nosotros propusimos lo siguiente. Si se quiere reiterar la prohibición a los grupos criminales, está bien, pero no la pongan en nombre de uno de los grupos criminales, de todos. Propusimos que esa conciliación volviera a Cámara, la reabriera a Cámara, que ya lo había conciliado. Se creara una comisión y esa comisión pudiera, después de que Cámara reabra la votación, esa comisión pudiera resolver el tema que habíamos propuesto. Personalmente creo que eso es viable. Cuando lo propusimos nosotros en el caso del paramilitarismo, lo encontramos viable. Hoy no lo podríamos negar. Creo que la comisión podría surtir un efecto. Voy a los temas de fondo del proyecto. Al escuchar al señor Presidente de la Cámara, doctor Rodrigo Lara, y a mis compañeros de la comisión, nosotros encontramos que el proyecto tiene bondades. Él ha mencionado el caso de las grandes ciudades, el caso de esa limitación a vigencias futuras, no obstante la discrepancia nuestra con este gobierno, que deja 90 billones de vigencias futuras, señor Ministro. La gran preocupación aquí es justamente esa salvedad en el numeral cuarto del artículo 21. ¿Qué veo yo, honorables senadores? Les rogaría mirar esto. Una cosa son los costos financieros y otra cosa son las penalidades. El artículo 48 de la ley 80 permite, al pagar la obra ejecutada, que se recuperen los costos financieros, que se debieron estimar en el precio propuesto. Entonces, si al contratista le tienen que pagar lo ejecutado, además con valores actualizados, ahí tiene que estar la manera de pagar los costos financieros. Si se elimina este parágrafo, o esa salvedad, lo único que no se le pagaría al sector financiero son las penalidades. A mí particularmente me parece que es ético pagar los costos financieros, pero ¿por qué pagar esas penalidades? Por ende, yo propondría lo siguiente, señor Presidente. Dado que el proyecto tiene unos temas interesantes, yo propondría que se cree la Comisión, que Cámara reabra, y le propondría al Senado, a todas las bancadas, que nosotros nos dispusiéramos a apoyar el proyecto, salvo ese tema de esa salvedad. Yo encontraría, por lo que he hablado con algunos, encontraría ambiente para eso. Es todo, señor Presidente.